Chavales, ya estamos por aquí con el tremebundo equipo y las impresionantes y descomunales tácticas diría yo Que por cierto, ya sabéis que siempre lo digo, voy a subir mis tácticas favoritas Que es, como veis en el título, la 4-1-2-1-2 versión 2 ¿Por qué? Ahora lo hablaremos, pero es que tío, yo por más que pruebo, si no juego con 3 en el medio, pierdo todos los partidos Y con estas tácticas, como veis, estamos en 994 puntos de elite, como un auténtico enfermazo Y vais a ver unas tácticas que yo creo que vais a volar y vais a conseguir tremebundos picks rojitos Que me enviaréis porque vais a sacar un leao, diría yo Pero antes de las tácticas, vamos a ir nuestros colegas de SEOFootball Me han enviado una cosa de verdad que vais a flipar Esto sobre todo para los que seáis argentinos, bueno argentinos, más que todos los argentinos, los de Boca Y bueno, muchos argentinos, mirad que cremebundo camisetón retro del año 95 Pepino, de verdad, está guapísima Esta fue de las últimas que llevo Maradona, eh, de Boca Juniors, tío Guapísima, guapísima, tío, está buscando fotos antes de grabar el vídeo Y sí que fue de las últimas de Maradona, tío Bueno, no me he puesto Maradona, porque no me gustó Le gusta poner números y tal por detrás Pero mirad, qué guapísima está Camisetón, tío SEOFootball.com, ya sabéis, para las pachangas Ahora que llega el veranito, tíos Regalos para chavales, para lo que queráis, tío SEOFootball, código Lambert, 8% Ojo, chavales, que nuestros colegas de SEOFootball te han unas promos impresionantes Ahora que llega la Eurocopa, camisetas de fútbol, de la NBA Botas, merchandising de Fórmula 1, ropa para niños Ahora que, por ejemplo, está la Eurocopa tenéis todas las selecciones La camiseta de casa, la de fuera Además de selecciones, tenemos todas las ligas Pero todas, eh, con todos los equiparros, con tu camiseta Para tu pachanguita ahora en verano, para ir a la piscis Botas, merchandising de Fórmula 1 Ojo, eh, para ver ahí las carreritas del nano con tu polito como yo, eh Y lo que más me gusta a mí es esto, tíos, las camisetas retro Me he comprado unas camisetas del United de hace 20 o 30 años, del Barça Hay una cantidad de camisetas retro increíbles, lo que más mola También tenemos nuestro canal de Telegram, donde podéis ver todas las ofertas Código Lambert, 8% Y ahora mismo ahí, por pago de 59 euros, te dan una camiseta 99, 2, 159, 3 y 199 te dan 4 camisetas Todo en la descripción Venga, chavales, vamos ya con las tácticorras Por último, me voy a decir cómo me mola Puedo decir que esta, yo creo que es mi favorita Esa camiseta de Maradona, está guapísima, tíos, pero guapísima Vamos ya con las tremebundas, tío 4-1-2-1-2, versión 2 Ya visteis el equiparro que me ha salido grindeando Ojo, se le cayó la cabeza a Bobby Charlton Charlton, Nazario, Griezmann, me ha salido Valverde, Ray Bueno, era una locura También me salió Rodrigo, Carapin Bueno, tengo al Fekir este que está bastante cheto, que sé que muchos lo querían Me ha salido Lewandowski, me ha salido Esto no lo había enseñado ni en el directo ni nada Me ha salido Lewandowski, así que bueno, habrá que probarlo y demás Y aquí tenéis el tremebundo de equipo, tíos Tácticorras, esta semana Mucha gente está con la... Ah, bueno, ah sí La 4-2-2-2, esta, yo sinceramente Lo siento mucho, he probado un montón De tácticas, y qué queréis que os diga Yo creo que hay que jugar con tres en el medio ¿Por qué? Cierra los ojos, piensa Lo que te estoy diciendo, y dime si crees que llevo una razón Primero, algo han tocado Con el tema de los laterales, tío Que los laterales ya no es que se metan Un poquito hacia el medio, no, es que parece que Están intercambiando posición ahí con el central, tío Se ponían de central los laterales En un montón de tácticas, tío, un desastre Y punto número dos, cuántas veces te pasa, tío Que el jugador rival Bueno, el rival va ahí Pega un pase, está contra tu medio centro O pega un pase y se va del medio centro Y hasta solo contra el portero O sea, parece ser que no haya nadie Por eso estamos intentando llenar el medio del campo Constantemente de gente, ¿no? Entonces 4-2-2-2, 4-4-2 Es que hemos pasado de un lado al otro Ya sabéis que nuestros amigos de Aspost Pues no tienen gris Tienen, o no sé, van de un lado para el otro Hace unas, hemos estado dos meses Teniendo que jugar 4-4-2, 4-2-2-2 4-2-3-1, algo así Y ahora es al revés, tío, es que me da la impresión De que o juegas 4-3-2-1 O 4-1-2-1-2, versión 2 Hay mucha gente que también está jugando 4-3-3, versión 4 O algo así, que también va bien Pero es que si no juegas con 3 en el medio Tío, es que está eso despoblado Y te arrasan, yo qué sé Es que me parece esencial meter 3 en el medio Llevamos dos semanas subiendo hasta 4-3-2-1 Así que quería cambiar Yo creo que siguen yendo más o menos bien la 4-3-2-1 Pero quería cambiar Y mi táctica favorita de todos los años en estos juegos Es la 4-1-2-1-2, versión 2 Que por cierto este año creo que me dice el 20-0 con esta táctica Así que vamos a ir con ella Estilo defensivo equilibrado Anchura 40, profundidad 55 Bueno, aquí veo de todo, tíos Veo pros que están poniendo ahí 72 de profundidad Y veo gente ahí, el cojo medio, que pone 35 Yo, personalmente, siempre con lo que más a gusto me encuentro Es con un 55 Porque entre la conexión y demás Yo que quiero que diga A mí no me gusta poner 71 Sé que a muchos os encanta Pues podéis probarlo Yo mi recomendación no es poner 71 de profundidad También depende un poquito de ciertos factores De momento del partido, del rival Pero ir todos los partidos Desde un primer momento 71 de profundidad Ahora mismo no lo veo No sé, no me convence Yo creo que 55 es el punto ideal Plan de juego equilibrado Esto siempre es igual Creación de oportunidades para ser dirigido Anchura 50 Vale ¿Por qué ponemos poca anchura defensiva? Para que el equipo defienda en bloque por el medio Como estábamos diciendo Pues es que si no, con un pase, tío, se te van Anchura ofensiva 50 Futbolistas en el área 6 Y córneres y faltas Como siempre os digo Lo que os dé totalmente la gana ¡Forgaciones! Tenemos aquí la 4-1-2-1-2 Versión 2 12 centralacos buenos y rápidos Esta semana he probado a Rudiger Yo lo siento Yo creo que este Marquinhos Es mejor que Rudiger Yo creo que este Marquinhos Ahora mismo Le puedo considerar fácilmente El central más infravalorado Porque todo el mundo está ahí Con, yo que sé Con sus salivas Bueno, el bistec ese Que está totalmente enfermo El bistec ese es otro rollo ¿Vale? Pero es que este Marquinhos Es mejor que todos No, que el bistec no es mejor Pero que saliva para mí es mejor Para mí es mejor que Conatee Para mí es mejor que Rudiger Este Marquinhos para mí Está totalmente enfermo ¿Vale? Luego Zambrota Que me lo he puesto Porque me gusta que sea bien defensivamente Y yo Navadge La veía un poco descolocada Fallándome más pases Yo supo que es porque Han sacado la Tots Y bueno, pues la nerfean un poco Además que ya no es tan exclusivo ¿Verdad que sí? Vamos a ver este Zambroteta Esta semana Y luego la T de izquierdo Carchao Y que es un desparrame Sobre todo lo que os digo Tío, que defiendan bien Puesto que como veis Pues tienen que quedarse atrás Yo las dejo en quedarse atrás A atacar Porque me gusta empezar a construir Desde atrás Y que el equipo esté bien defensivamente ¿Vale? Luego, muy importante Un MCD Que es de Clan Rise Que no sé por qué En él y te lo tiene absolutamente Todo el mundo A este de Clan Rise Por cierto Me he hecho a Capoe Cuando suba esas Tacticorras Voy a subir una review A modo de short Rápida y fresquísima Diré a modo de spoiler Que me ha sorprendido la movilidad No se gira tan mal Tú lo ves y dices Árbol va Menudo tronco Pero no No me ha parecido tan sumamente Troncazo Luego le sube review Pero aquí hace falta un MCD ¿Vale? Yo utilizo a Rise Luego uno más box to box Que es Valverde Os voy a decir que en esta posición En las instrucciones Os voy a dar dos variantes Que podéis elegir la que queráis Valverde Uno que suba más Que es Vitinha Que está totalmente enfermo Griezmann Que es un desfase Bueno fácilmente Yo creo que es la mejor carta Que me ha salido en todo el año Y mira que me han salido locuras De Charlton Porque este Charlton Sigue siendo titular Y mira que tengo a Rodrigo Me da igual De Fekir Me da igual Este Bobby Charlton es mejor Pero es que este Griezmann Es otro rollo Este Griezmann lleva un girar Un pasar Un tiro increíble Lo llevo de MCO Y luego arriba vamos con Ronaldo, Lazario y Charlton Que me ha salido Lewandowski Pero es que prefiero a Bobby Charlton Que a Lewandowski Lo meteré de De revulsivo ¿No? Todo pepino Vale Por cierto Aquí un Fekir Si lo tenéis Pues lo podéis meter incluso aquí Y aquí un Odegaard Iría volando Y aquí pues algún MCD No sé Yo creo que tanto Odegaard Como Fekir Los que lo tenéis Que la verdad que Fekir Está bastante chulo Pues se pueden adaptar bastante A esta formación Que mola un montón Y esta formación para mí Es mi favorita Cuando funciona bien Siempre La 4.1.2.1.2 Versión 2 Son mis tácticas favoritas De este juego Ya tenemos aquí el nuevo EF-C24 Y como seguro quieres tener millones Y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres No sale nada Porque no sale nada Te dejo en la descripción La mejor y más fiable web Para comprar y vender monedas Te metes las monedas automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides No olvides Tu código de confianza Código LAMBER Para unas monedacas tremebundas Como ya con las instrucciones Zapatillón Tremebundo Portero bloqueado Los centros guardameta Libro Por cierto Antes de seguir con las instrucciones Quiero decir que para mí Este Donnarumma Ahora mismo es el mejor portero del juego Lo malo que es Peter Check Dios mío Lo malo que es Peter Check Ahora eso sí El peor que he probado Yo creo En mi vida Es el Unai Simones Y que es lamentable Si tenéis este Donnarumma Y tenéis la forma De darle químicas Para mí Es el mejor portero Que hay ahora mismo en el juego Luego laterales Quedarse atrás de atacar Y avance El MCD Pues ya os imagináis Quedarse atrás de atacar Y marcaje del centro Y aquí es donde voy a dar una variante Valverde Bueno Los dos volantes Lo ponemos marcaje del centro ¿Vale? Y yo lo he estado probando Con Valverde Así Por defecto Los dos exactamente igual Tanto Vitinha como Valverde Pero al final he preferido Quedarse atrás de atacar ¿Vale? De todas maneras También depende del partido Del momentum Y todo eso Pero Aquí podéis poner lo que queráis ¿Vale? Si preferís que Este Valverde se quede Por defecto Lo podéis poner A mí es que me gusta Estar ahí un poco recogido No ir tanto a lo loco Quiero decir que Con esta formación Aunque tengamos 50 y pico de profundidad Está el equipo bastante arriba ¿Vale? Entonces Ayuda bastante para la presión Aparte que Valverde Es un desparrame Robando balones ¿Vale? Pero sí que es verdad Que depende un poco del nivel Pero yo sí que recomiendo El quedarse atrás de atacar De manera básica Si no te gusta Pruébalo En por defecto ¿Vale? Luego Vitinha Como os he dicho Simplemente marcaje del centro El MCO Quedarse arriba Y entrar al remate Para tener más cartas arriba Y realmente Ya os aviso No se queda arriba No sé Como esto no paran de tocarlo Hay veces que hay que ponerle Lo de falso 9 Otras veces bajar a defender Con quedarse arriba Y entrar al remate La carta baja Al subir el balón Así que no hay problema ¿Vale? Os va a molar así Hacedme caso Quedarse arriba Y entrar al remate Y luego los dos delanterapios Pues quedarse en el centro Y desmarcarse Viene ese Ronaldo el gordo Está totalmente enfermo Mola mucho Está probando a Lewandowski Que está bastante bien Mola mucho Lewandowski Ya me salió el Tots Hace un par de años Cuando estaba en el Bayern Pero es que estos dos son mejores Así que lo meteré de revulsivo Porque encima Ronaldo Nazario Acaba reventado Así que queda sin el centro Y desmarcarse Tenemos a 3 arriba Como podéis entender Según las instrucciones Luego Declan Rice Como línea de 3 cuartos Valverde y Vitinha a los lados Y el equipo está más o menos presionando Yo creo que así os van a molar Lo único que os diría Que podéis cambiar si os apetece Es a este Valverde Quitarle lo de quedarse Atrás de atacar Pero yo empezaré A probándolas así Así que nada chavales Amo el vídeo Dadle like Suscribíos y comentar Sobre todo suscribíos Dejen tremendo like Tremendoísima suscripción Al rey grindero Madre mía el grindero a su niño Con Bueno me dice Ronaldo Griezmann Valverde El grindero como está A ver esta semana Si hacemos grindero Si vuelve el picardete 82 El lunes Que todos tenemos ganas Y me sale un leao Diría yo ¿Verdad? Que si queremos un leao Así que nada tíos Dejadme en comentarios Si las habéis probado Si las vais a probar Con que estáis jugando vosotros ahora Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo Adiós